Laura Meléndrez, tú eres la fundadora de Amor en Rosas. Cuéntame, ¿cómo nace la marca? Bueno, Amor en Rosas es una marca de moda ética, una de las pioneras en México. Y esta empresa la fundé cuando estudiaba mi maestría en Emprendimiento Social en Estados Unidos. Y la razón por la que estoy haciendo esta marca es porque quiero que las mujeres artesanas se sientan empoderadas para que nos ayuden a que este país sea mejor. Ahora hay que hablar de las verdaderas estrellas de tu colección, que por supuesto son sus comunidades artesanas. ¿Con cuántas comunidades trabajan? Claro, nuestras artesanas ahorita viven en cuatro estados distintos, en ocho comunidades diferentes, por lo que tenemos ocho técnicas ancestrales distintas, entre las que se incluyen bordado a mano de diferentes tipos, telar de cintura y telar de máquina de pedal, así como pintura a mano. Favorablemente para nosotros, el resultado son piezas muy, muy lindas y únicas. Y eso es lo que hace especial de Amor en Rosas, que hacemos una mezcla de lo moderno con la tradición para crear moda que se viste diariamente. Y lo más padre es que cuando tú te pones una prenda de Amor en Rosas, lo lindo o el detalle que llama la atención de la prenda está hecho por artesanos mexicanos. Para esta segunda colección queremos reforzar nuestra parte de sustentabilidad ambiental. Y lo que hacemos es utilizar solo colores naturales o telas en colores crudos, porque los pigmentos es una de las partes más contaminantes de la industria de la moda. Lau, cuéntame, ¿por qué es tan importante comprar hecho en México y apoyar a tantísimo talento como ustedes que tenemos en nuestro país? Pues muy fácil, porque si nosotros no nos apoyamos como mexicanos y no creemos en nuestros propios productos, entonces, ¿quién va a creer en nosotros? Entonces, primero tenemos que amar nuestro país y luego los demás nos van a amar a nosotros. Lau, pues muchísimas gracias, felicidades, qué padre. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo, de su página de internet, porque ahí es su mayor punto de venta. Así que, pues, veamos qué pasa con Amor y Rosas en lo que resta del año. Muchas gracias a ti por darnos el espacio.